¿Cómo le hago entender que su presencia me fastidia y no quiero que usted me atienda? Ay, mira amiga, se ve tan real esta barriga Soy capaz de vender mi vida al día, con tal de quedarme con toda esa fortuna Ay, mira Paulette, con esto voy a ser la dueña de toda esa fortuna, ya lo verás Ay amiga, yo de ti tuviera mucho cuidado, porque tú no quieres que se te arruinen los planes, ¿verdad? Ay, ya por favor, cállate y ayúdame a ponerme, ¿sí? Acuérdate que debe quedar, debe quedar perfecta Ahora sí, todo está fríamente calculado, vas a ver que voy a salir millonaria El vestido, ayúdame a poner el vestido, así Ay amiga, solo a ti se te ocurre hacer esta farsa, ojalá que nadie se dé cuenta Ayúdame que no me manche, eso, con cuidado Ay mira amiga, se ve tan real esta barriga Ahora sí, vamos a que conozcas mi nuevo restaurante, sigue ¿Qué tal Denise? Buen día, ¿alguna novedad? ¿Cómo está doña Jenny? Lo que pasa es que Santiago no llega y ya mismo tenemos una reservación, no sé qué hacer Tranquila, pero para todo hay solución, voy a improvisar, así que pásame el atuendo de mesera, que enseguida me lo pongo No, pero ¿cómo cree que le voy a dar el atuendo de mesera a usted? Pero claro que sí, yo también puedo, y con mucha honra, así que muévete, pásamelo Bueno, si usted lo dice, aquí tiene Gracias, ahora sí, esto será muy fácil para mí Buenos días, ¿acaso no hay nadie que nos pueda atender? Es el colmo Ay amiga, aparecer en el restaurante de tu novio dan pésimo servicio por lo visto No te preocupes, yo voy a hablar personalmente con él para darle aviso de esto Bienvenida señorita, y buenos días, ¿en qué les puedo atender? Por favor señora, busque otra mesera que nos pueda atender Por lo visto usted no se viste en un espejo y da muy mal aspecto a este restaurante Miren, no hay más, yo estoy contratado para dar el servicio a ustedes Y sobre todo al tanera, cuando yo sea la dueña de este restaurante A esta chiquitina va a ser la primera que la ponga de patitas en la calle No voy a tolerar esto, por Dios Eh, disculpen señoritas, tal vez hay algún inconveniente Por fin salió alguien como que casi decente Pero bueno, quiero que me digas en dónde está Santiago Él es mi novio y por supuesto el dueño de este restaurante Así que ve a llamarlo, por favor El dueño, pero si el señor aún no ha llegado, está por venir Bueno, entonces hasta que él llegue, quiero que me traten como la reina que soy Además, la futura dueña de este restaurante Así que vayan por un par de bebidas Vamos amiga Pero señora, yo no entiendo ¿Por qué le dijo eso a esas chicas? Además, no entiendo por qué Santiago le esclavó tremenda mentira No pasa nada, Denise Nosotros sigamos en la corriente hasta donde llega la película Y si te fijaste, la más altanera está embarazada A lo mejor por su situación está intensa y todo de mal carácter Mmm, bueno, ahí puede que tenga razón Bueno, las voy a atender rápido No, no, déjame a mí Tú encárgate del resto y yo deja atender a las chicas Bueno, si usted dice Ya nos vemos A ver señoritas, aquí tienen Oiga señora, por lo visto usted está empecinada en hacerme cambiar el genio ¿Cómo le hago a entender que su presencia me fastida y no quiero que usted me atienda? Envíeme otra mesera, por favor ¿Y cómo te hago a entender a ti también que no hay más que yo estoy para esto? Y si no te gusta, ahí está la puerta ¿Te das cuenta esta sirvienta confianzuda? Yo no sé quién te ha dado el derecho de tutearme Pero por lo visto aquí no hay nadie quien te ponga en tu lugar Pero yo voy a ser ese alguien Toma, eso te pasa por contestona y no saber ocupar tu lugar Más te vale que me vayas tratando con respeto Porque no tienes ni idea de quién soy yo y cuánto poder tengo Así que ahora mismo lárgate de mi vista, vete Esa señora me hace cambiar el genio Ay amiga, tranquilízate, ¿sí? Y mejor tómate un juguito para que te calmes Ay, Paulette, no puedo creer que Santiago me esté haciendo esto Él sabe perfectamente que yo detesto que me hagan esperar Ay amiga, tranquilízate, ¿sí? Acuérdate que tenemos un plan y no se puede echar para atrás Y que hay mucho dinero en juego Ay, lo sé, lo sé Sé que todo esto depende de él Ay, pero no, 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 no soporto Esta barriga me está estresando Ay, ya amiga, tranquilízate que a mí también me estás estresando Pero mira nada más esa pequeñita ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos divertimos un rato con ella? Hagámosle la vida imposible Claro que sí Ay no, señora Jenny se encuentra bien Pero ¿qué les pasa? ¿Por qué le hicieron eso? A ver, a ver, ni se te ocurre echarme la culpa Yo no tuve nada que ver Esta señora que por lo visto no sirve para nada No te das cuenta, no puede ni cargar un pastel Yo no tengo la culpa No te hagas que perfectamente sabemos quién fue Tú fuiste quien me metió el pie Mire señora, usted ya me tiene cansada acusándome de todo Vamos ¿Qué? No, no, señora Señora, esta situación ya se salió de las manos Tienes razón, Delis Mientras me cambio y me limpio voy a pensar qué hacer Esto no se va a quedar así Ay, pobre, toma Toma, toma, toma Ay amiga, por favor, soporta un poquito más Ah, sí, mira que ya mismo acabamos con el plan Y de seguro vamos a salir ganando, por favor Ponte, ¿sí? Ay amiga, no tienes ni idea de cómo pesa esto No tenía ni idea en lo que me estaba metiendo Ser o no ser Yo soy todo, sea por el dinero ¿Tú sabes qué? Soy capaz de vender mi vida al diablo Con tal de quedarme con toda esa fortuna Pómela, pómela, pómela No lo puedo creer ¿Pero qué es lo que estoy escuchando? Esta sí se lleva el Oscar por actuación Pero para el engaño No vaya a ser que nos vea alguien Y ahí sí se arruina nuestro plan Disimulemos como que no ha pasado nada Vamos Eh, Denise Discúlpame Se me hizo demasiado tarde ¿Todo, todo está bien? ¿Todo en orden? Sí Todo bien Mi amor Ay, mi amor ¿Se puede saber por qué tardaste tanto? Llevo más de dos horas esperándote aquí Además, quiero decirte que ya me encargué personalmente de poner a toda la servidumbre en su lugar Sobre todo a esa pequeñita que anda por ahí cometiendo desorden Eh, mi amor, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te he dicho que no puedes venir a mi trabajo Ay, mi amor, es que vine porque no me pude aguantar las ganas de decirte que... Estoy embarazada ¿Qué? Pero ¿y eso cómo? ¿Cuándo pasó? No entiendo Si nos estábamos cuidando Buenos días, Santiago Perdón Jefe Bienvenido Ay, mira, mi amor Sobre todo de esta señora es de la que te quiero hablar No te preocupes, mi amor Yo me encargo de despedirla Señora, quiero comunicarle que a partir de hoy Usted ya no trabaja en el restaurante de mi futuro marido Así que tome sus cosas y vayas inmediatamente de aquí Está despedida A ver, a ver, vamos aclarando O hablo yo o hablas tú, Santiago ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Quiero que me expliques ahora mismo A ver, mi amor Quiero que respires y te calmes, por favor Mil disculpas Mira, todo este tiempo te he mentido y quiero que me perdones por eso Pero yo no soy el jefe de este restaurante La verdadera jefa es doña Jenny ¿Cómo se te ocurre haberme mentido todo este tiempo? Explícame ¿Sabes qué? Yo no voy a estar embarazada de un perdedor como tú De un bueno para nada Así que no te quiero volver a ver en mi vida ¿Me escuchaste? ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Y nuestro hijo? ¿Qué hijo ni qué nada? Todo eso es mentira, Santiago Ella te ha estado mintiendo Además, es una oportunista, una revista Es la reina de las mentiras No está embarazada ¡Mira! Señora, ¿qué está haciendo? Señora, por favor ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes mentir de esa manera? Se ve que no tienes corazón y que simplemente eres una interesada Pues sí, yo no tengo corazón y tú tampoco tienes dinero Así que estamos a mano ¿Sabes qué? Te odio ¡Te odio! ¡Esto! ¡Vamos, pobre, vámonos, vámonos! Doña Jenny Le quiero pedir mil disculpas por todo esto que está pasando O por todo lo que pasó Mire, yo sé que le mentí Pero simplemente quería impresionar a mi esposa Pero me doy cuenta que es una interesada Y que no tiene corazón No sé qué decirle Solo quiero que me dé otra oportunidad para seguir trabajando con usted Le prometo que voy a ser honesto Y siempre voy a decir la verdad No te preocupes, Santiago No soy quien para juzgarte Pero me alegra que haya pasado todo esto Para que se haya descubierto La clase de novia que tenías Era una oportunista Y no es bueno Y me alegra que reconozcas tu error Y que ya no lo vuelvas a hacer Porque en esta vida nada queda oculto Todo a la larga se llega a descubrir Muchas gracias Bueno, me voy porque necesito darme una ducha Nos vemos en la tarde La honestidad da tranquilidad Nos evita vivir en constantes contradicciones Provocadas por las mentiras Una persona honesta vive en paz Sin ocultar nada Ni justificar sus actos Sin ocultar nada Ni justificar sus actos 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 Ni justificar sus actos